¿Qué? ¿En qué momento está pasando esto? No estoy entendiendo nada. ¿Me puedes echar las cartas? Guau, chicos, esto sí se puso profundo, ¿eh? No, chicos, me acuchillé. No, soy re... Soy estúpido, chicos. ¿Quién eres? Y yo, no lo sé. Ya mañana no tengo que volver, ¿verdad? Ya no. Esto era como una broma. No te metes que hay alguien en el baño. Soy un repetidor de outfits. ¿Y qué? Buenos días, chicos. Bueno, no, buenos días no. O sea... ¿Cómo buenos días? ¿Cómo buenos días? No hay buenos días aquí. No hay. ¿Cómo que hoy empezamos el instituto otra vez? Bueno, no, es que no. No el instituto, no. Segundo de bachillerato. Y encima de artes. No, 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 no. Es que no. Es que no, 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 no. Y no. O sea, el día ya empieza mal. O sea, ayer puse a cargar estas baterías para la cámara. ¿Adivina qué? Las cargué mal y no se cargaron. Así que no sé cuánto tiempo vais a durar vivos. Porque esa batería, no sé cuánto batería tiene, honestamente. Pero bueno. No, chicos, no. Pero ahora en serio. En plan, ¿qué? ¿En qué momento está pasando esto? No estoy entendiendo nada. Y como me da bastante miedo hoy, pues a veces venís conmigo porque no pienso sufrir yo solo. No es broma, chicos. Es porque os echo de menos. Y porque os tengo que llevar a todas partes. ¿Vale? ¿Sois mis besties? So. Si yo sufro, vosotros venís para que no sufra. ¿Verdad? Ay, no. Qué buenos amigos que sois. De verdad. ¿Sabéis qué es lo más loco que hice esta mañana? Bueno, que me acabo de despertar hace una hora, ¿no? Porque no podía dormir. Son las nueve, ¿vale? Tengo que salir de mi casa a las diez. O sea, a las diez y cuarenta y cinco. Solo para tener Rocky y que me acuerde. Bueno, una cosa muy demente que hice antes. No, 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 no. Bueno, es que no os podéis creer. Es que no. Vale. Le he preguntado al chat, repete. ¿Me puedes echar las cartas? No, chicos. Es que no entendéis. Y luego me dice. Luego le digo. Hazme una tirada de tarot. Aquí ya amenazante. Y sí. Y le puse una pregunta. Le puse. ¿Cómo me va a ir este año el segundo de bachillerato de artes en el instituto nuevo? Ah, es verdad, chicos. Me cambio de instituto. Sorpresa. Surprise. Por eso tengo miedo. Porque me cambio de sitio. Si no, me la pelaba. Y me puso. Vale. Vamos a hacer una carta por cada tiempo. Pasado, presente y futuro. En el pasado. Lo que traes contigo del curso anterior y las experiencias previas. Ok. Y de ahí me salió. El ermitaño. Esta carta sugiere que el año anterior pudo haber sido un periodo de reflexión y aprendizaje profundo. Probablemente buscaste refuestas dentro de ti mismo, trabajando de manera más individual o concentrada. Puede indicar que te has tomado tiempo para comprender lo que realmente te apasiona en el arte y has adquirido sabiduría a través de la introspección. Es posible que hayas enfrentado algún tipo de aislamiento, pero lo aprovechaste para madurar. Chicos, yo leí esto y me cajé. Porque yo dije, no, no puede ser. Porque los que estáis aquí, sabéis cómo lo pasé el año pasado. Y no fue divertido. Pero lo que pasé, como que, me ayudó a darme cuenta de lo que quería hacer. Y, güey, ¿es esto? Periodo de reflexión y aprendizaje profundo. Hayas enfrentado algún tipo de aislamiento, lo aprovechaste para madurar. No, güey. No, 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 no. No, luego, presente. Tu situación actual, cómo te sientes en el nuevo instituto y tus expectativas. Veremos. Aquí me salió la estrella. Aquí dije, guau, la estrella no puede ser. Amo. Y vamos a ver qué dice. Esta es una carta muy positiva y representa esperanza, inspiración y claridad de visión. Ahora mismo te sientes motivado y lleno de expectativas sobre este nuevo ciclo en el instituto. La estrella también habla de tu creatividad, que está fluyendo libremente, y de cómo este nuevo entorno puede ofrecerte las oportunidades que necesitas para brillar. Estás en un lugar donde te sientes optimista y abierto a nuevas ideas y experiencias. Esto, o sea, sí es en parte cierto, pero por otra parte, chicos, estoy cagado. O sea, sí, algo de mí tiene emoción, pero por otra parte, no, 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 no entendéis. Estoy en plan, aaaah, o sea, no estoy así, estoy normal, creo. Pero no, o sea, sí la estrella es guay, pero no sé si acertó. Acertó en lo positivo, pero no en lo negativo, porque no había nada en negativo. Aunque sí me siento lleno de expectativas. Mmm, ¿y eso puede ser bueno o malo? Mmm, ok, pues sé hacer todo, chicos. Y luego, el futuro. Las posibles energías o influencias que te esperan este año. Ok, me salió el carro. Yo leí el carro y dije no. Esto es... bueno, no sé muy bien qué pensé, la verdad. El carro es una carta de éxito, determinación y control sobre tu destino. Y en el contexto de tu futuro en el bachillerato, sugiere que, con esfuerzo y enfoque, serás capaz de superar los retos y avanzar con confianza. Esta carta indica que te espera un año lleno de acción, en el que tendrás que mantener el equilibrio entre tus estudios y tu vida personal. Con disciplina y con autoconfianza lograrás tus objetivos académicos y artísticos. Vamos. Aquí me dice que me enfoque. O sea, en plan, que yo tengo el control, ¿no? El carro es como que yo llevo el carro, ¿no? Y como que yo lo puedo guiar a donde yo quiera. Y ese futuro va a estar determinado por lo que yo haga. Y por cómo me lo tome yo. Y cómo... sí, y cómo lo afronte. Wow, chicos, esto sí se puso profundo, ¿eh? Y voy a hacer mi skin care y a desayunar algo que no sé muy en el qué. Porque es demasiado profundo para mí. Yo me despertaba a las 10. Y bueno, por cierto, este vlog va a ir antes que el vlog de Barcelona. Así que os voy a enseñar una cosa. Me compré con mis besties dos Sony Angels. Y mirad, por favor, qué cosita más mona. Esta es una cebolla y esta es un melón. Me han dicho que soy literalmente yo. No sé cómo muy bien es eso. O sea, el melón es mi fruta favorita. So, creo que es por esto. Pero la cebolla no la entiendo. Creo que es porque es naranja. Aunque también hay gente que me ha dicho que es una calabaza. Pero es una cebolla, creo. Y luego con Daphne, mi Pookie Bear, mi bestie forever and ever. Nos compramos mutuamente una figurita de estas coleccionables. Que son sorpresa. De Popmart. Que ahora estoy diseñando con estas figuritas, chicos. Y tiene como pelito aquí. En la bufanda también tiene pelito. Es súper cute. Y esta figura se llama El Placer. Y o sea, tú la ves y es como en plan que está vibing. Está en plan... Está tranquilo. Está... Sí, que fluya. Está fluyendo. Y así quiero estar yo hoy. Fluyendo con la vida. So... No sé si me la llevaré en el bolso. Porque me da miedo que se rompa. Así que creo que la voy a dejar aquí. Recargando energías. Mirad, lo tengo aquí. Al lado de la lámpara. Siendo iluminado. Decidme que no es coqueto, por favor. Es buenísimo. Soy yo, literal. Cuando voy a la naturaleza, soy yo. Y no, chicos. Ya me he lavado la cara y todo. Voy a hacerme mi matcha mallanero. Yeah. Y no, se me está lavando la cara. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? Ya voy. Me estoy quejando. O sea, literalmente llevaba una semana sin un grano. Pues tiene que venir hoy y salirme cuatro. ¡Ah! No, chicos. Me acuchillé. No, soy re... Soy estúpido, chicos. No, pues ni modo. Vale, a ver. Que se me ha olvidado cómo se hace un matcha. Colador. Matcha. Leche. Vaso. Parezco dorar a floradora. Chicos, ¿qué necesitamos? Ya, chicos. No se puede así, ¿eh? ¿En qué momento es hoy? Porque, o sea, ayer como que quedaban meses. Pues no. Ayer eso, ayer... ¡Guau! En verdad, ayer creo que estaba más nervioso. Hoy estoy más como... Por favor, que pase ya. Por favor. Que acabe esta pesadita ya, de una vez. Así que nada. Eso es lo que toca. Por cierto, chicos. Estoy mientras viendo mi vídeo de YouTube. Porque, como sabéis, siempre veo vídeos de YouTube. Estoy viendo a María Parol. En su escuela de artes de Londres. Ajá. No, si es que es perfecto. Como yo también voy a empezar mi artes era, pues... A María Parol también la veo. Esto empezamos estando en su arte era. Solo que yo no estoy en Londres. Pero bueno, podemos pretender que sí, ¿no? Mirad qué guay cómo cae. ¡Guau! Chicos, amo esto. Y ahora a remover. Esta es la parte que más me gusta, chicos. No, creo que esto ya está bien removido. ¡Ay, no! Es que amo el verde, chicos. ¡No entendéis! Por cierto, me vais a matar, pero... No sé qué me voy a poner hoy. Son las 9 y 43. Tengo una hora todavía. ¡Ay, tengo de sobra! ¿Por qué me desperté tan pronto? No entiendo. ¡Tachán! Si el matcha me sabe bien es porque hoy va a ser un buen día. Y me ha salido muy bonito. Así que vamos a tener un precioso día hoy, chicos. No os imagináis. Hago amigos allí hoy. Y luego ven este vídeo el domingo. Y dirán... ¿Quién eres? Y yo... No lo sé. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Te llevo conmigo? ¿Te llevo? ¿Y la pajita? ¿Dónde está la pajita? No tengo pajita. Voy a coger la de Matt Chamberlain. Jiji. Toma ya, toma ya. Dale, dale, dale. Perfecto. ¿Estará bueno? Ay, no. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ay, sí! ¡Ay, no! ¡Uh! ¡Guau! Creo que es por la leche. ¿Qué? Claro, es que he usado la del Mercadona. Normalmente usaba la de Alpro. Y así está más bueno. No, chicos, sí soy bien bipolar, ¿eh? O sea, métemelo ya en macha y todo. Y como que ahora estoy emocionado en plan, pero bien, de sí. No, porque en plan, estuve pensando. No, pero yo me imagino volver al instituto del año pasado con la misma gente. Y todo igual y es como, no, o sea, me mato. Lo juro, me mato, ¿eh? Pero, ahora he pensado y digo, uh, un nuevo sitio. ¡Guau! Exciting. Y también es como, guau, voy a hacer esto solo. ¡Uh! Es como, ah, ¿no? Es como emocionante, ¿no? Porque es como, me voy a atrever. Bueno, no es que me voy a atrever, es que no tengo otra. So, es como, no, pero sí, ahora tengo ganas de ir. Me voy a aferrar a estos momentos porque sé que se me va a pasar en dos minutos. Tengo ganas de ir. Sí, tengo ganas. Me aferro en mis pensamientos. ¡Ah! ¡No! ¡Mi cabeza! ¡Ay, no, chico! ¡Ay, no, no! ¡Ya, ya! ¡Iros! ¡Dejar de mirarme! ¡Iros! ¡No, ya, 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 ya! Pues nada, chicos, este es el outfit final. No sé muy bien dónde se va a ver mejor. Honestamente. Mirá, ahora he encontrado esta bolsa. Y le he puesto como un montón de cositas. Le he puesto unos pines. Le he puesto esto de Splatoon. La pinza esta. Y sí, este es el outfit, chicos. ¡Ay, no! Me ha faltado. Y las gafas también me las voy a llevar porque soy un chico misterioso. Y cool. Y creo que me quedan bien. So. ¡Ay, los anillos! ¿Qué hora es? ¡Ah! No, tengo tiempo, tengo tiempo. Ahora nos vemos. Seguramente allí. O en el bus. I don't know. Bye. Bueno, chicos, yo juraba que estaba bien hasta este momento. ¿Os acordáis que os he dicho? No, o sea, tengo un montón de ganas de ir, no sé qué. Bueno, pues efectivamente se me ha pasado los dos minutos. Pero ya estamos aquí. El fit, la verdad, que me hace un poco mejor. Más confianza. No sé por qué. Me encanta. No sé. Y el bolso me encanta también. O sea, menos mal que lo he encontrado. Si no, no sé qué bolso se va a llevar. Let's go, ¿no? Bueno, menos mal que os vais a venir conmigo, ¿no? Por lo menos tengo compañía. So, yeah. No, o sea, me hace ilusionir porque vais conmigo. Si no vinieses conmigo, estaría como... Pero como vais conmigo, es como... Voy con mis besties. Ay, no. No, o sea, voy a respirar. Mi playlist, me pongo ahora mi playlist a respirar. Y ya, o sea... ¿Qué más da, no? O sea, es que todavía no me lo creo. O sea, hasta que no esté allí, no va a ser en plan... ¡Wow! ¿No? ¡Ay, no! Bueno, chicos, ahí voy a ponerme mi playlist, que si no me va a dar aquí un ataque. ¡Bye! Bueno, chicos, ya estoy aquí. No sé qué está pasando. No quiero entrar. No, es broma. Es broma, es broma. Va a estar bien. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Bueno, chicos, que he tenido que dar toda la vuelta. Porque me he equivocado de puerta. Sí, empezamos en el día, ¿no? Empezamos... Genial. ¡Ay, no! Calma. No, o sea, yo dijo... No, no quiero llegar tarde, no sé qué. Yo he tenido que dar toda la vuelta. No, 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 no. Es que no estamos pensando esto bien, eh. Sinceramente tampoco sé a quién estoy siguiendo. Escucha, está raro, ¿no? ¡Ay, no, chicos! No os vais a... He sobrevivido, chicos. O sea, yo estoy volviendo a mi casa. Sentimientos. No tengo ni idea. O sea, ahora en casa os cuento más. Porque como que por la calle no me apetece mucho. Pero... No, o sea, sobreviví, ¿no? O sea, no fue para nada tanto peor como me lo esperaba, honestamente. So... Bien, ¿no? No, o sea, estaba bien raro. Chilling. Sinceramente quiero llegar a mi casa. Y no sé. Sinceramente no lo sé. Quiero llegar ya. Bye. Hola. A ver. Esto que tengo aquí son unos... Unas pegatinas para los granos que me acaban de llegar de Amazon, ¿ok? Sé que no estoy divino. De hecho, voy con un... Con ropa cómoda. Ropa confi. Y bueno, vamos a hablar un poco mientras me como mi pepino. Sí, chicos. Me encanta comer pepino. No, pero a ver. Ya he tenido como un tiempo para reflexionar sobre qué nariz se acaba de pasar. La cosa es, ¿qué acaba de pasar? Me han adoptado, chicos. Me adoptaron. Me vino una chica... Que no sé. No me acuerdo su nombre. Era Nana. Ya no me acuerdo. Pero bueno. Y me dijo, ¿quieres venirte? Y yo, sí, claro. Porque no tenía otro plan. Otra opción. En plan. Era, ok. No tengo absolutamente nada que hacer. Porque ya había acabado la clase, entre comillas. Entonces, ¿qué hago? ¿Irme a mi casa o irme con esta gente? Pues me fui con esta gente. O sea, sí me cayeron bastante bien, la verdad. Están un poco locos. Bueno, no todos. Hay alguna gente más loca que otra. Pero me he dado cuenta. Girl, son como yo. En mayor o menor medida somos... Sí, son todos... Sí, son todos iguales. O sea, no iguales. Pero... Sí. No me entendéis. Pero yo me entiendo. Sinceramente ha sido como en plan... Vale, ya. Ya vine. Ya está. Todo muy bien. Pero ya no más, ¿no? En plan... Ya mañana no tengo que volver, ¿verdad? Ya no. Esto era como una broma. Era como, vale, vengo un día y ya. Ya no vuelvo, ¿no? Pero no, chicos. Hay que volver. ¡Ah! En verdad, tengo algo de ganas de mañana. Igual no un 100%. Pero igual un 20 sí. Mejor que un 0, ¿no? Solo que mañana nos dijeron que nos hicieron hacer como dibujar una cosa. Así como interpretación. Y yo en plan... ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. No quiero. Así que tengo que pensar que no necesito dibujar. No, no, es que no sé que me van a decir. No, pero claro, como no lo sé, no lo puedo pensar. Porque si lo pienso, seguro que luego no sale. Así que no voy a pensar. Guau, chicos. Es que tengo que aprender a no pensar. ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Qué ridículo! ¡Estoy así! ¡Ay! No, da igual. Da igual, chicos. Da igual. ¡Ay, es verdad! Una cosa que no os dije. Al final perdí el bus. Bueno, no es que lo perdieras. Que no apareció. Así que sí, mi día empezó bien loco Pero estamos aquí rocking around Ya me cansé del pepino Voy a bailar un poco, ¿vale? No me juzguen, quiero bailar Hey Google, pon música bailable De acuerdo Voy a reproducir el álbum música bailable En Spotify No, pero Google, ¿qué mierda es esto? Por favor Música bailable, ponen música de circo Ya sé que soy de un circo Ya, ya lo sé Lo sé No, 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 no Música 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 ¿Sabéis qué? Que me encanta el baño Es tan rústico, tan estético No, chicos, hoy no sé qué me pasa Hoy estoy muy social, muy hablador ¡Ay, voy a bailar! Ya, chicos, bye ¿Cómo se ha puesto? Ay, no Bueno, chicos, hola No, no, no Ya estoy en casa, ya estoy con el primer pijama Ya para irme a dormir Son las 10 menos 20 No sé qué hago yo durmiendo hoy tan pronto Mañana voy a poner el mismo outfit que me he puesto Para salir con mi amiga Porque sí, soy un repetidor de outfits ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? Ah, pensaba No, pero mañana no quiero ir ¿Os acordáis de lo que he dicho esta mañana? No, ahora tengo ganas de ir En dos minutos se me va a pasar Pues se me ha pasado antes y se me ha pasado ahora No quiero ir No, es que no, chicos, no Es que ya me estoy estresando Porque digo, no, no, no Es que la gente lleva ya un año Yo acabo de llegar Y no voy a saber hacer nada No, no, no Y es que mañana no Digo, no me sé No, no sé ni de esto a mi clase O sea, sí lo sé Álvaro, sí lo sabes Sí lo sabes, Álvaro Pero ¿dónde me siento? ¿En el mismo sitio de ayer? O sea, de hoy Ay, no sé Álvaro, calma Mañana es mañana Mañana verás lo que haces ¿Para qué te vas a preocupar ahora? Literalmente no puedes hacer nada ahora mismo Puedes irte a dormir Que tampoco quiero dormirme Honestamente Gracias por acompañarme hoy, chicos Os necesitaba, la verdad Y sí O sea, este ha sido mi primer día No, no estoy procesando La verdad Ay, no Bueno, nos vemos la semana que viene Y sí Sí, chicos Nos vemos la semana que viene Seguidme en mis redes sociales Y espero que nadie de mi clase Este viendo este vídeo Por favor Y si has llegado hasta aquí Y lo has visto No me hables O sea, no, no me hables No me hables de este vídeo ¿Ok? No menciones esto Por favor Bye Hasta mañana Hasta la semana que viene Podemos con todo Podemos con todo Alvaro, tú puedes con todo Tú Ves Y haces lo que puedas No pasa nada Igual es un día súper guay ¿Quién sabe? Tú puedes Sí puedes Cuántos en vino Puedes Puedes